Todo empieza por un paso La naturaleza espera a tu paso El paso respiro a oscura Invocando abuelos, invocando abuelas De la madre tierra los aliados Aquí en círculo para ser guiados De la madre tierra los aliados Aquí en círculo para ser guiados De la madre tierra los aliados Encuentrando tu presencia Paso a paso a nuestra esencial Luz verdadera Luz del alma El espíritu Que nos cure Que nos abra El camino del destino Aquí ahora Para la noche De la visión Para la noche Del corazón Para la noche De la sanación Para la noche Del corazón Juntos Juntos somos luz Levantando medicina Al bolsito de la selva Purifica lucina Juntos somos luz Levantando nuestros besos El espíritu De la sol De la luz De la luz De la luz De la luz Juntos somos luz Levantando nuestros besos de cuidados a la nación, bendición y pura vida, para celebrar con valor, la pura vida, gracias a la vida, para celebrar con armonía, la pura vida, gracias a la vida, para celebrar con alegría, la pura vida, gracias a la vida, juntos somos luz, levantando medicina, amorcito de la selva, purifica luz divina, juntos somos luz, levantando nuestros besos, de cuidados a la nación, bendición y pura vida, luz verdalea, luz del alma y del espíritu, que nos cubre, que nos abra, el camino del destino, aquí ahora, que nos cubre, que nos abra, a nuestros dones, aquí ahora, para la noche, de la visión, para la noche, del corazón, para la noche, de la sanación, para la noche, todo empieza, con un solo paso, la naturaleza, espera tu paso, 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 respiro, a oscuras, invocando abuelos, invocando abuelos, invocando abuelas, para celebrar con valor, la pura vida, gracias a la vida, para celebrar con valor, la pura vida, gracias a la vida, para celebrar con rendición, la pura vida, gracias a la vida, gracias a la vida, va llegando, va llegando, con tortura, la abuelita, es su hermosura, va llegando, tu presencia, paso a paso, a nuestra esencia, va llegando, la pura vida, la pura vida, es su hermosura, va llegando, tu presencia, paso a paso, a nuestra esencia, la luz verdadera, luz verdadera, luz del alma, del espíritu, Gracias.